Una vez fui assassin, ahora les doy caza. Debo destruir a aquellos que osaron llamarme hermano. El aire permanece inmóvil. Y yo soy cazador. El aire permanece inmóvil. Fue un marinero irlandés que, tras la muerte de su padre, se unió a la Orden de los Asesinos. No obstante, su desilusión con esta le llevó a unirse a la Orden de los Templarios, convirtiéndose en uno de los más famosos cazadores de asesinos de todos los tiempos. Hijo de inmigrantes irlandeses, nacido en Nueva York, Cormac creció en altamar junto a su padre, un marinero que le enseñó a pelear con espada y con pistola. Cuando su padre murió durante una tormenta, el joven marinero dejó su oficio y cayó en una vida de excesos y peleas de las tabernas. Pero fue salvado por su amigo de la infancia, Liam O'Brien, quien ahora pertenecía a los asesinos coloniales. Say fue invitado para ser un assassin, y él aceptó. Y pasó a ser entrenado por O'Brien, que se guauase, Hope y el mentor Aquiles. Say se hizo con un barco que llamó Morrigan, y cumplió muchas misiones que los asesinos le mandaban. Misiones como la de hacerse con el manuscrito de Voynich y la caja de los precursores. Pero para ello tuvo que matar a Lawrence Washington, Samuel Smith y James Wardrobe. Pero sin duda alguna, su misión más importante fue mandada por Aquiles, cuando le dijo que tenía que ir a Lisboa a recuperar un fragmento del Edén. Pero justo en ese momento, cuando Say pensaba que había completado la misión, hubo un terremoto producido por el fragmento del Edén que mató a miles de inocentes. Say volvió a la hacienda para quitarle el manuscrito a Aquiles, pero este se niega y hay un forcejeo. Say huye hasta que al final se cae al mar con un tiro donde queda inconsciente. Say despertó en Nueva York, gracias a un matrimonio que la había salvado. A quienes devolvió el favor enfrentándose a las bandas criminales neoyorquinas. En este proceso conoció al templario George Monroe, coronel del ejército británico, con quien no tardó en simpatizar. Hicieron muchas misiones juntos, entre ellas, una en la que sale Benjamin Franklin. Ambos se encargaron de iniciar una purga contra los asesinos de Norteamérica, que coincidió con la guerra de los Siete Años contra Francia. Usando el Morrigan y sus habilidades de asesino, además de su colaboración con el segundo de a bordo, Christopher Kirsch, Say pudo ganarse un hueco en las filas de la Orden Templaria, a la que terminó accediendo cuando mató a Aquesewawase en la Batalla de Almaní. Este rango se le dio en una reunión templaria donde el líder templario era Haithan Kenway, el padre de Connor, protagonista de Assassin's Creed III. En dicha batalla murió Monroe, pero a pesar de su victoria, los templarios perdieron el manuscrito por culpa de O'Brien, el amigo assassin de la infancia de Say. Fue por ese tiempo cuando Say conoció al explorador James Cook, con el que trabajó para derrotar a los franceses en la Batalla de Luisenborg en 1758, hecho que impresionó incluso al gran maestro Haithan Kenway. Este mismo unió fuerzas con Cormac para eliminar al legendario asesino Adewale, hecho que consagró su alianza con los templarios y su tradición a los asesinos. En las últimas etapas de la purga, Cormac cazó a Hope en Nueva York, poniendo fin al dominio de las bandas criminales en las colonias. A la vez que descubrió que la caja estaba en posesión de Gaudier, con quien Cormac se enfrentó en el océano atlántico, matándolo y dándose cuenta de que los artefactos estaban en realidad con O'Brien y con Aquiles. Say viajó hasta allí acompañado del gran maestro templario Haithan Kenway. Allí Say mató a su amigo de la infancia Liam, y durante una conversación en la que Haithan quería matar a Aquiles, Say le dijo que no valdría la pena, entonces Haithan le disparó en la pierna a Aquiles, y entonces se llevaron el manuscrito. Sin saber dónde estaba la caja, Haithan ordenó a Say que la buscase, advirtiéndolo de que podría llevarle una vida entera. Tras 16 años de búsqueda, donde no se sabe nada acerca de la vida de Say, en 1776, Say se hizo con la caja tras dar muerte al asesino Charles Dorian. Todo esto ocurrió en Versalles, Francia. El hombre al que asesina a Say es el padre de Arnaud, protagonista de Assassin's Creed Unity, y tras esta muerte cumplió la misión más importante de su vida. Y hasta aquí el vídeo chicos, y ahora quiero plantearos la siguiente pregunta. ¿Creéis que Issei hizo bien al pasarse al bando de los templarios? Dicho todo esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.